Muy bienvenidos a esta emisión del análisis de la noticia. Buenas noches, Julio, ¿cómo estás? Buenas noches. Sandy, buenas noches para ti también y buenas noches a ustedes en casa. Yo creo que es importante en esta noche empezar viendo qué tenemos para la misma a través de nuestros titulares. ¿Qué piensas tú? Así es, veamos el adelanto de lo que tenemos preparado en este programa en nuestros titulares. Bienvenidos. Un agente de la PNC falleció tras recibir un balazo en la cabeza durante un enfrentamiento que evitó el asesinato de un taxista. ¿Los agentes de la PNC están bien entrenados y con el equipo adecuado para hacer frente a la criminalidad en el país? La respuesta en instantes. Los candidatos a la presidencia Edwin Escobar y Mauricio Radford quedan fuera de la contienda electoral por decisión del Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo iniciará este domingo el proceso de entrega de los insumos electorales a las juntas municipales, pero aún no define fecha para imprimir papeletas. Madre e hija fueron capturadas cuando cobraban 5.000 quetzales de extorsión a un comerciante. Analizamos el fenómeno de las familias unidas por el delito. El presidente Jimmy Morales asistió a la inauguración de la cumbre empresarial del sistema de integración centroamericana SICA. El presidente Jimmy Morales asistió a la inauguración de la PNC. Por la herida de bala que recibió en la cabeza un agente de la Policía Nacional Civil, falleció en horas de la madrugada de este martes. Así lo confirmaron las autoridades de la institución. Autoridades de la Policía Nacional Civil confirmaron que a las 2 de la madrugada de este martes falleció el agente que resultó herido en horas de la noche de lunes en un enfrentamiento armado con pandilleros de la Mara Salvatrucha en la zona 6, cuando evitaron que sicarios asesinaran a un taxista. Investigadores indicaron que dos pandilleros fueron detenidos por participar en el enfrentamiento con los uniformados. El agente que ha fallecido, nuestro compañero, se trata de Marlon de Jesús Morales Vázquez. Por la gravedad de la herida en la cabeza, pues él dejó de existir en horas de la madrugada, mientras que nuestro otro compañero, Domingo Grave, Gabriel, presenta una herida de bala en el brazo izquierdo y se encuentra estable hasta este momento. Producto de este hecho, pues se dio la captura de dos personas, la primera en una persecución que finaliza en la 15 avenida de Quinta Calle de la zona 6, a un costado del mercado de la parroquia, donde queda abandonado un vehículo y se detiene a Jonathan René León Díaz, alias el Johnny, de 18 años de edad, integrante de la Mara Salvatrucha. Se le incauta dentro del vehículo un arma de fuego, la cual fue utilizada en el ataque en contra de nuestros agentes de policía. En el presente año, cuatro agentes han fallecido en servicio y 55 fuera de funciones, mientras que en el 2018, 15 fallecieron en el cumplimiento de su deber y 55 fuera de servicio. Si ponemos este tema en cifras, es verdaderamente alarmante, porque en cinco meses, precisamente los policías heridos y fallecidos, es una cifra demasiado alta. Quiero usted saber cuánto ha alcanzado ya los 30 agentes fallecidos para este 2019. Con ello, queda demostrado que esta es una profesión de muy alto riesgo. Pero es de destacar también, en este caso específico, la acción policial en la función represiva del crimen organizado bajo la forma de pandillas. Porque lo que pasó acá es que lograron evitar la muerte de un taxista probablemente extorsionado. Pero esto no impidió que lamentablemente estos dos elementos de la PNC fueran atacados por otros sujetos, integrantes de la MS-13. Y obviamente cuando uno de ellos recibe un disparo en el brazo que ya se está recuperando, el otro lo recibe en la cabeza. Y lamentablemente, pues es así como en esta madrugada fallece. Eso nos va a dar pie, Sandy, para que podamos de alguna manera reflexionar y preguntarnos por qué es que no todos los agentes de la Policía Nacional Civil que están en servicio y en funciones cuentan al menos con protecciones mínimas como el hecho de llevar un chaleco blindado, por mencionar cualquiera de estas medidas preventivas. Exactamente, la verdad es que sí hace falta el C reforzamiento, esa protección para los policías. Pero también hay que tomar en cuenta, Julio, que son situaciones que tú no te imaginas. Es correcto. Por ejemplo, estos policías andaban haciendo rondas de seguridad cuando notaron la situación, que querían darle muerte a un taxista. En ese momento, sin dudarlo, bueno, ingresan e inician la persecución y luego este pandillero, cuando ve que evitan que le den muerte al taxista, posiblemente relacionado con un tema de extorsión, pues entonces viene y arremete en contra de los agentes policiales. Pero en realidad, creo que para la gente sí deben estar en prevención, pero no se sabe entonces cuándo pueden enfrentarse a una situación como esta. No, tienes toda la razón. Esta es una profesión que se demuestra una vez más el altísimo riesgo al cual están expuestos nuestros agentes, pero también se demuestra una vez más un montón de factores que tenemos que considerar, Sandy, para ir mejorando precisamente la acción policíaca. Y es aquí donde yo quiero solicitarte a ver para tener más elementos al análisis qué cosas pueden mejorarse, qué cosas pueden eventualmente cambiar. Por supuesto, Julio, porque hay otra situación a considerar y es el hecho de las armas con las cuales la Policía Nacional Civil ejerce así su función de represión y de prevención en contra de la delincuencia organizada. Generalmente son pistolas 9 milímetros, mientras que el crimen organizado cuenta con armamento de grueso calibre. Correcto. ¿Cómo puedes entonces tú combatir con este tipo de armamento? Otro factor que debe brindársele la atención también correspondiente es la capacitación y el entrenamiento táctico operativo constante de los elementos de la Policía Nacional Civil, de manera que sea esa su primera línea de defensa. Este hecho viene a poner de manifiesto entonces también la urgente necesidad del Estado guatemalteco de seguir fortaleciendo a la institución policial en todos sus rubros, particularmente en los temas de aumento del número de efectivos policiales y, por supuesto, inversión en este equipo de protección, Julio. Así es, Sandy, completamente cierto. Es decir, muy destacable ahora en esta ocasión la acción y la reacción policial le salvaron la vida a un taxista. Lo único que para que esta sea una operación verdaderamente eficiente, efectiva y eficaz, debes salvar la vida de los ciudadanos, pero también debes de resguardar tu vida. Y es aquí donde hemos dicho ya a lo largo de estos meses del programa La Medida que en Guatemala se necesita al menos el doble del número de policías. Aquí es donde uno se pregunta, fíjate, Sandy, ya no existe, afortunadamente, pero durante todos aquellos años que existía la denominada situación de reforma policial, ¿qué tanto lograron reformar estas situaciones de fondo? Es cierto que ha habido un avance, hay mayor capacitación del elemento policial, hay más profesionalización y están autodepurándose, pero los esfuerzos deben de continuar, ¿verdad? Por supuesto, se necesita mucha inversión también, porque sabemos que, por ejemplo, se están haciendo diferentes esfuerzos en el tema de la dignificación, motivarlos, pero también esta parte no se debe olvidar, la protección, y para eso se necesitan recursos. Sí, se necesitan recursos que son muy importantes. Nosotros tenemos que recordar aquí en Guatemala una situación, si queremos seguridad necesitamos ya varias cosas que hemos hablado, no cambiar la estructura social, es decir, que cada niño que nazca tenga oportunidades de desarrollo, de educación, de salud, eso lo hemos dicho. Pero también en el tema de seguridad, como las policías cumplen realmente con cinco funciones, pero dos de las que estamos hablando hoy, que son la prevención y la represión del crimen organizado, necesitan, como tú bien dices, un mayor número de elementos, un mejor equipamiento, un entrenamiento constante, ¿verdad? En los temas operativos, pero una protección, es decir, tú lo perfilabas de una manera excelente, ¿cómo puedo yo combatir al crimen organizado? Generalmente con pistolas de nueve milímetros, cuando ellos van a recibir con un AK-47, por ejemplo, o con una ametralladora, entonces es cierto que la PNC tiene algunas otras armas como mini-usis y fusiles Tabor, pero no alcanza, es correcto, así es. ¿Cuál sería, Julio, el equipo básico que deberían de tener cada agente de la Policía Nacional Civil para protegerse? Qué excelente pregunta, bueno, fuera del tema de su uniforme, para uno poder como ciudadano identificarlos, ¿verdad? En los casos de la función preventiva y represiva del crimen organizado, cada uno de los agentes debe llevar un chaleco antibalas que sea probado en un nivel bastante alto, es decir, hay varios niveles de blindaje y para resguardar tu vida tienes que tener el más alto de los mismos, pero aparte de ello tiene que ser un chaleco que sea ligero, es decir, de aquellos que se fabrican con un material que se llama Kevlar, que es altamente resistente porque eso te permite tener la movilidad además, aquí se utilizan placas de acero, entonces eso ya solo per se no te da la garantía que armamento de grueso calibre no vaya a penetrar esos chalecos, pero es que tampoco todos lo tienen, aparte de ello tienen que tener todas sus cuestiones que ellos utilizan, como los grilletes que solemos llamarle esposas, normalmente sería bueno tener un batón, no siempre tienes que disparar, quizá un gas pimienta o una pistola Taser, que es una pistola eléctrica, y tienes que tener pistola definitivamente, pero es aquí donde aparte de esa pistola, que está bien que se utilice 9 milímetros en Guatemala, para el crimen organizado que tenemos nosotros en las calles, que es narcotráfico, pandillas y algunos otros sectores como los tratantes de personas, tienes que tener fusiles de alto calibre, pero en cantidad, es decir, es una fuerza policial muy técnico, táctico, operativa, al estilo por ejemplo de Colombia, aquí en Latinoamérica, que más parece casi una fuerza militar por el grueso calibre de su armamento. Muy bien, muy buena recomendación también, Julio, creo que es necesario poder entonces implementar, ver qué se tiene, qué se puede adquirir, y sobre todo entonces blindar así a los agentes policiales, que están en las calles, están entonces en constante peligro también, que pueda ocurrir una situación como esta, lamentable lo ocurrido, pero es una lección también que se deja entonces sobre cómo se debe reforzar este tema. Así es, Sandy. Bueno, vamos a concluir con esta información, nos vamos a ir a una pausa comercial, pero... Se disminuye la lista aún un poquito más, sorpresas tras sorpresas en el proceso electoral presente, Sandy. Después de la pausa abordaremos este tema, por favor siga con nosotros. No cambie, está en sintonía de A la Medida. ¿Qué ha pasado en las decisiones del Tribunal Supremo Electoral en este día? Bueno, los candidatos a la presidencia Edwin Escobar y Mauricio Radford quedan fuera de la contienda electoral por la decisión del TSE. En el caso de Edwin Escobar, de Prosperidad Ciudadana, la decisión del TSE es debido a la falta de finiquito del candidato. Fundamentado en la ley electoral y de partidos políticos, este tribunal al resolver declara, se ordena a la Dirección del Registro de Ciudadanos revocar la inscripción del binomio presidencial propuesto por el Partido Político Prosperidad Ciudadana, integrado por los ciudadanos Edwin Felipe Escobar Gil y Blanca Odilia Alfaro Guerra de Nájera. Se ordena a la Unidad Especializada sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión suspender de manera inmediata las pautas de propaganda política del binomio presidencial del Partido Político Prosperidad Ciudadana. En virtud de lo anterior, se dispone que el Partido Político Prosperidad Ciudadana, cuyo binomio presidencial integrado por los ciudadanos Edwin Felipe Escobar Gil y Blanca Odilia Alfaro Guerra de Nájera no aparezcan en la papeleta presidencial. En el caso de Mauricio Radford, el vocero del Tribunal Supremo Electoral explicó la decisión de no otorgarle la inscripción. Y toda vez que dentro de la Acción Constitucional de Amparo Número 633-2019 no se otorgó el amparo provisional, en virtud de lo anterior expuesto por no estar inscritos, se dispone que el binomio presidencial del Partido Político Fuerza, integrado por José Mauricio Radford Hernández y Manuel Abundio Maldonado Estrada, no aparezcan en la papeleta presidencial. Y también se le ordena la Unidad Especializada sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión de manera inmediata suspender la pauta de propaganda política del binomio anteriormente citado. Tanto Edwin Escobar como Mauricio Radford ya fueron notificados de la orden que los magistrados le dieron al Registro de Ciudadanos. Bueno, y es que en este mismo orden informativo, Mauricio Radford, quien buscaba llegar a la presidencia de la República de la mano del Partido Fuerza, quedó definitivamente fuera de la contienda electoral también por decisión del Tribunal Supremo Electoral. Desde el inicio este ha sido un proceso muy complicado para nosotros, ya que todo esto deviene de acciones ilegales realizadas por el Registrador de Ciudadanos, el señor licenciado Leopoldo Guerra. Él se pasó por encima de las leyes y cualquier abogado de los miles que existen en Guatemala podrán dar fe de que esto ha sido una aberración jurídica desde el inicio. Nosotros no nos queda más que acatar las resoluciones de las autoridades. Es penoso, es desagradable, no puedo evitar compartirles que no me siento contento, que estoy triste, pero de eso se trata. El sistema está podrido, el sistema está corrupto, el sistema no funciona y por eso las personas que nos queremos atrever a hacer las cosas de una manera correcta somos expulsados del sistema. Desde el Congreso lideraré una bancada que realmente haga lo que tiene que hacer por el bien de Guatemala. Yo como secretario general, como líder del partido político Fuerza, me comprometo a hacer el mejor esfuerzo posible para que nuestros diputados y nuestros alcaldes hagan el trabajo que la población está necesitando. Y bueno, con estos dos casos hay que mencionar que quedan 19 binomios presidenciales aún en contienda electoral por la primera magistratura del país. En el actual proceso electoral hay que mencionar que sigue con esa característica de ser una sorpresa semana tras semana. Y veamos entonces algunos datos que tenemos para ustedes. Parece inverosímil que a veces también y a 12 días de las elecciones generales, escuchen muy bien usted, se caigan todavía candidaturas de binomios presidenciales creando más incertidumbre en la población. Una de las preguntas fundamentales en este tema y que te lanzo, Julio, es ¿qué pasó con los controles y las revisiones en los requisitos por parte del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral para evitar este tipo de casos? No, esto ya es verdaderamente increíble, increíble, inverosímil. Yo no sé cómo definirlo, Sandy. A ver, 12 días son los que faltan para las elecciones generales y mira al momento en el que el mismo TSE que ya había dado las inscripciones las está revocando. Esto nos llama a la reflexión a varias situaciones, si tú lo decías. Yo creo que los controles, las revisiones de los requisitos, en teoría mínimos que debe de cumplir un candidato, que son los que debe de revisar y de controlar el Registro de Ciudadanos del TSE, pues por lo visto pasaron por alto y solo daban las autorizaciones así por así, porque esto ya no parece serio en este momento. Sabemos que hay dos filtros que se deberían de tener. Correcto, a ver. Primero, los partidos políticos. Definitivamente eso es cierto también. Debieron también evaluar muy bien cada situación para estar seguros que el candidato que los va a representar, bueno, no va a tener ningún problema. Es correcto. Segundo, el Tribunal Supremo Electoral con tiempo, pero a estas alturas... Nunca había pasado. ...que se estén dando estas resoluciones, Julio... Nunca había sucedido. Hace cuatro años creo que teníamos claro el panorama desde... con mucho más tiempo, a pesar de la situación política que se estaba registrando. Es muy cierto. Entonces, ¿por qué ahora hay tantas fallas, tantas debilidades? No, aquí volvemos a aquello que ya hemos comentado acá en A la Medida, Sandy. Si hacemos un checklist de las cosas bien hechas y de las cosas no tan bien hechas, ganan precisamente estas últimas. ¿Por qué? Es que uno no puede creer que habiendo cuatro años para preparar una elección, cuatro, no son pocos, vengamos a última hora a tener esta serie de problemas. Y aquí yo me replanteo también una situación, Sandy, aunque lo hemos comentado. ¿Qué tan positivas, qué tan oportunas y qué tan funcionales fueron también esas reformas a la ley electoral y a partidos políticos? Parece que la combinación de eso y de un control de parte del Tribunal Supremo Electoral bastante débil nos está dando este resultado de incertidumbre al final de cuentas. Por supuesto, pero mira, muchos indican, bueno, sí, en algunas reformas, a la ley electoral y de partidos políticos, hay muchas confusiones, hay muchos temas que quedaron con lagunas legales, hay que mencionarlo, pero no le podemos echar la culpa solo a eso. No. No puede decir el tribunal, bueno, es que fueron las reformas, es que no hay cosas claras. Es la institución. No, su trabajo es hacer todo en orden. Sí. Y también hacer cumplir la ley y hacerlo con anticipación. No nos vamos, no, es que como la ley. No, aquí no son excusas, aquí se viene a trabajar. Exacto, y si das una autorización, que sea porque ya están todos los filtros que tú mencionaste bien revisados, para que no vengan después a 12 días de la elección y decir, ay, ¿sabe qué? Yo lo autoricé, pero ahorita lo voy a revocar porque me parece que no estaba en regla ni en ley. Esto de verdad parece una broma, pero de aquellas malas, ¿no? Entonces, será otra de las cuestiones que tendremos que analizar, reflexionar, sobre todo en esa institución del Tribunal Supremo Electoral. Pero mencionamos más características y situaciones para este análisis. A ver, síganos usted también en casa con el mismo. Otra característica, ¿no?, que parece una constante en las elecciones de este año 2019, son las decisiones de órganos jurisdiccionales para frenar o impedir ciertas candidaturas que adolecen de algún requisito legal. Pero a este punto, nuevamente, vale la pena preguntarse si tanto esto, las reformas a la ley electoral de partidos políticos y el actuar del Tribunal Supremo Electoral han venido, en todo caso, a dinamizar y a transparentar el actual proceso o simplemente lo han venido a entorpecer y a crear una duda tremenda. No se encuentra ninguna explicación razonable, Sandy, no lo hay. Para que una institución como el TSE, que cuenta, como ya bien lo dijimos, con tanto tiempo, y es que tanto tiempo son cada cuatro años, para preparar todos los aspectos logísticos, legales, jurídicos, estructurales, no esté en la seriedad y en la certeza de decirnos realmente cómo está la situación. Por eso yo creo que hay que tomar una conciencia, que al final de cuentas tendrá que ser ciudadana, de que a pesar de todas estas situaciones, la importancia que tiene este próximo 16 de junio es el llamado que se nos hace cada cuatro años a nosotros para participar dentro del gobierno de nuestro país a través de una decisión que es el voto. A pesar de todo, hay que ejercerlo, ¿verdad? Por supuesto, no dejarnos entonces desmotivar por este tipo de situaciones. Recordemos que es nuestra responsabilidad ciudadana también. Y bueno, exigir también a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral. Muy bien, la sorpresa de la semana. Pero ¿será acaso que la próxima semana vamos a tener otra sorpresa, Julio? Porque vamos semana tras semana con resoluciones, con cambios, que uno ya no sabe ni qué va a pasar. A este punto, Sandy, ya para finalizar este tema, yo te quisiera responder claramente que no, pero honestamente no lo sé ante este Tribunal Supremo Electoral. Y vamos ahora a otra información, porque el secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, ofrece crear una comisión de expertos a efecto de investigar los indicios de genocidio en Canadá. Recientemente, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, presentó un informe de unas 1.200 páginas, en el cual se develan resultados sobre la desaparición y asesinato de más de 1.000 mujeres y niñas indígenas de esa nación entre 1980 y 2012. Expertos en materia de derechos humanos afirman que la cantidad de víctimas podría ser mucho mayor de las que expone el informe. Ante ello, Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, ha enviado una carta a la ministra de Asuntos Exteriores canadiense, donde ofrece la creación de una comisión para investigar y esclarecer los indicios de genocidio en ese país. El jefe de la OEA, Luis Almagro, manifiesta en la misiva su profunda consternación ante la posibilidad que tales hechos hayan ocurrido en una nación cuyo activismo ha demostrado ir al frente en el plano internacional a favor de los derechos humanos. Almagro también hace ver que la sola presunción del crimen de genocidio contra el sector citado no puede dejar a la comunidad interamericana ni internacional indiferente. En uno de los fragmentos textuales de la carta que envió el titular de la OEA, Luis Almagro, propone la inmediata creación de un grupo interdisciplinario de expertos independientes para esclarecer las denuncias de genocidio en su país a través de un mecanismo que, como es de su conocimiento, ha debido ser activado en otros países del hemisferio ante la ocurrencia de atrocidades. Y en otro orden informativo, la coalición FAN Podemos, junto a su candidato presidencial Roberto Arzú, presentaron una iniciativa de ley en el Congreso de la República con la que buscan que los precios de los medicamentos se reduzcan hasta en un 50%. Es una ley que va a permitir que puedan entrar todos los medicamentos que estén registrados de primer nivel, genéricos o de marca, que estén registrados en los tres principales entes regulatorios del mundo, que quiere decir que tienen un control de calidad de primer nivel y que eso, al entrar a Guatemala con cero impuestos, adicionalmente quitándole el IVA a los medicamentos, como hemos hablado, va a hacer que se rompa por primera vez y que sea para siempre lo que es ese monopolio que ha lucrado con la salud del guatemalteco. Ese monopolio de laboratorios locales y droguerías que han abusado con la salud del guatemalteco y los precios de los medicamentos que hoy son los medicamentos más caros en toda América Latina. Por tal razón, le estamos pidiendo a la Comisión Permanente que está conformada por Álvaro Arzú, Escobar, Felipe Alejo Lorenzana, Flor María Chacón Aguilar, Oscar Armando Escrivá Morales, Estuardo Ernesto Galdámez, Juan Manuel Jordano y Aníbal Estuardo Riojas, que vamos a dejar esta hoja en donde ellos se comprometan ante el pueblo de Guatemala a firmarla para comprometerse a que de hoy en ocho esa sesión extraordinaria se lleve a cabo para pasar de urgencia esta ley. Y por el otro lado, aquí estamos dejando la hoja con los 20 candidatos presidenciales para que vengan a firmar, a asumir el compromiso, no sólo como candidatos, sino que también como sus bancadas. Aquí está la hoja, señores, o la firman y se comprometen a pasar esta ley de urgencia el otro martes o quedarán en evidencia que no quieren hacer que los medicamentos bajen por lo menos a mitad de precio para ayudar a las familias y que tienen compromisos con este cartel que ha sido terrorífico para el país y la salud del guatemalteco y la economía de cada guatemalteco. De no firmarla y de no pasar el próximo martes, saldré en este mismo lugar, en una conferencia de prensa a esta misma hora, con la foto de cada uno de los diputados y candidatos presidenciales que no la quiso firmar y que no la quiso pasar. Me pregunto una cosa, Sandy, ¿has escuchado el término familias criminogéneas? Por supuesto que sí, vamos a estar hablando de esta situación, le vamos a dar a conocer un caso que se registró hoy, pero después de la pausa. Claro que sí, por favor, usted no cambie, recuerde, regresamos en breve, somos a la medida. Y en seguimiento a una investigación de un caso de extorsión, investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas dieron a conocer la detención de madre e hija cuando cobraban 5.000 quetzales, producto entonces de estas amenazas, denominadas extorsión. A un comerciante hay mediaciones de un centro comercial ubicado en la central de Mayoreo, Senma, en la zona 12 de Villanueva. Se trata de Esperanza Susana Pérez, de 49 años, y Vivian Suseli Rosa Pérez, de 28. Agentes les decomisaron el paquete que simulaba lo exigido al comerciante y además dos celulares, por lo que fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes. Bueno, y es precisamente lo que hablábamos cuando íbamos a corte. En criminología existe el término, y usted lo ve en pantalla, por favor, de familia criminogénea. ¿Qué es esto? Bueno, esta es la familia, escuche usted, que se une con el fin único de delinquir de una forma y de una manera organizada. Las familias criminogéneas tienen su origen en hogares disfuncionales, hay que decirlo, en hogares, por ejemplo, donde la violencia constante es una de las características que prevalece en el seno de ella. Las familias criminogéneas también es un fenómeno que se da estadísticamente de manera particular en los países con medianos o con bajo desarrollo social y económico. Y es que en el tejido, precisamente, social guatemalteco, es cada vez más frecuente encontrar familias de orden criminogéneo, en el cual los convivientes se dedican a cualquiera de las vertientes del crimen organizado, como el narcotráfico, las pandillas, la trata de personas. Y poco a poco van involucrando al resto de la familia, aún sin estos quererlo, se van involucrando como una especie de encubridores y de cómplices, Sandy. Qué terrible, ¿no? Increíble, Julio, porque, por ejemplo, normalmente los padres son quienes te orientan. Así es. Cuando tú te sales del camino correcto, bueno, ellos te regresan. Pero cuando se da esta situación donde el padre o la madre... Delinquen. ...pues también se dedican, ¿qué esperanza hay para un joven, para un niño, por ejemplo? Porque no sabemos de qué edad pueden iniciar con esta situación, después regresar y retomar el buen camino. Ninguna o muy poca, y es que con lo que tú estás diciendo, Sandy, yo traigo un ejemplo muy sencillo. A ver, imagínate el seno de una familia joven de pandilleros, porque los pandilleros, además, tienen un promedio de vida menor a los 22 años aquí en Guatemala. Entonces, papá marero, mamá marera, nace un bebé que no es delincuente, ni mucho menos es marero, pero como crece dentro de ese ambiente, aspiracionalmente, eso es lo que él pretende, es lo que él quiere. Y entonces, ahí es donde se van formando las familias criminógenas, familias donde además a veces son las mamás, las abuelas y personas aledañas a la misma que se van incorporando, porque también, lamentablemente, hay que decirlo, se ven beneficiadas con esta situación. Qué difícil, la verdad, Julio, porque entonces vemos que el delito se apodera cada vez más de las familias, de esas debilidades. Porque, por ejemplo, uno de los factores, y tú no me dejarás mentir, por los cuales también se forman estas familias criminógenas, es la necesidad. Tienes razón. Lo que tú decías, familias disfuncionales. Bueno, no está papá, solo está la mamá, no tiene la manera de generar ingresos, entonces le proponen, bueno, ve a cobrar esta extorsión, te vamos a dar tanto. Es correcto. Y a lo mejor en ese momento, a lo mejor, esa persona dice, no, si yo no estoy haciendo nada malo, porque no estoy matando a otra persona, pero es parte del delito también. Es parte del delito, ¿verdad? Es parte, ya sea como cómplice, como una especie de ayuda para lo mismo. Ahora, hay otros elementos que a mí me gustaría, por favor, que tú nos compartieras, porque le van a dar mucho sustento para que podamos hacer el análisis. Claro que sí, Julio, porque además, sobre todo en el tema de pandillas, también es común el involucramiento de los colaboradores cercanos, amigos, vecinos o conocidos que colaboran con estas estructuras criminales. La falta de empleo, de oportunidades y las condiciones sociales en general que vive Guatemala, entonces son parte de esos factores que facilitan que las familias enteras incursionen en el crimen. Para prevenir y revertir esta situación, sobre todo en el caso de las pandillas y el narcotráfico o la trata de personas, por ejemplo, habrá que asegurarse, Julio, que todo niño que nazca en Guatemala cuente con educación, con salud y con oportunidades laborales y desarrollo óptimo, por supuesto, para evitar este tipo de situaciones. Pero vamos entonces a otra situación. Vemos aquí, les dicen, bueno, lo único que tienes que hacer es ir a traer un paquete. Y te vamos a dar. A veces engañan a la gente también. Puede pasar, es cierto, sí. Y esta misma situación sucede, por ejemplo, cuando las personas prestan su cuenta bancaria. Sí, sí, lamentablemente. Hemos visto familias que también están involucradas completamente y dicen, bueno, ahora le toca a fulanita, después a tu hija, después no sé. Entonces, al final es una manera de involucrarlos. Sí, sí, eso es muy cierto. Por eso hay que tener mucho cuidado. Por supuesto. Y qué bueno que acá, por ejemplo, en programas como La Medida, hacemos esta situación de crear esta conciencia. Entonces, usted no permita que nadie le utilice su cuenta prestada, porque seguramente no será para nada bueno si no utilizarían las de ellos. Y también tenemos que evitar, y esto será una cuestión de largo plazo, Sandy, ya casi para concluir este análisis, el hecho de que las familias enteras se estén involucrando en el crimen. Y aunque esto no es justificación, lo que tenemos que crear son las condiciones para que esto no pase. Porque de lo contrario, cada vez más, lamentablemente, estaremos viendo esto, que tú has perfilado de una manera correcta como una familia criminogénica. Muy buena conclusión. El Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral sigue sin definir la fecha para la impresión de las papeletas electorales para la elección de binomio presidencial. A 12 días para la celebración de las elecciones generales, el Tribunal Supremo Electoral no ha definido la fecha límite para la impresión de la papeleta electoral blanca, con la cual se elige a presidente y vicepresidente del país para los próximos cuatro años, debido a los procesos político-electorales, en contra de dos candidatos, los cuales se conocen en la Corte Suprema de Justicia. Se están pendientes todavía de resolver algunos recursos fuera del tribunal y oportunamente el Pleno ya tendrá que dar en este caso la orden para que inicie la impresión de las papeletas para binomio presidencial. ¿Hay algún plazo que se haya trazado al Tribunal Supremo Electoral para esperar ese espacio del representante del Partido Fuerza? En cuanto a un plazo específico, un día no. Sin embargo, el Pleno de Magistrados ya prevé otros escenarios y en este caso mandara imprimir las papeletas, ellos tienen conciencia de los días en que estamos y naturalmente pues si no se logra resolver en los próximos, tendrán que en este caso implementar alguna otra acción. Se tiene previsto que el total de papeletas electorales para el domingo 16 de junio supere las 51 millones de impresiones, de las cuales más de 8 millones será para la elección del binomio presidencial. Continuamos acá en A la medida con la información y es que la Cámara de Comercio de Guatemala, como una contribución cívica, realizó un estudio de opinión pública en la ciudad de Guatemala, sobre los principales problemas en los que se debe enfocar el futuro alcalde capitalino. El estudio revela que el problema que le afecta a la población, entre otros, es el servicio del agua potable. La muestra de mil personas refiere que el 76% le afecta el abastecimiento del vital líquido. Sobre este tema, el candidato a la alcaldía del municipio de Guatemala, Roberto González, dijo. Tenemos que empezar haciendo reparación y mantenimiento a las plantas de empagua que no las han realizado desde hace mucho tiempo, además de rehabilitación de fugas. Se pueden ustedes imaginar que en empagua se pierden más o menos 5 toneles por segundo de agua que ya se trató. 5 toneles son 300 toneles por minuto, son 18 mil toneles que se pierden de agua ya tratada. No solo cuesta traer el agua, sino que meterle químicos, sulfatos, cloro y una serie de cosas carísimas y se pierden. Yo veo a la gente que llega a buscar las pipas, ponen 6, 10, 15 toneles, imagínense ustedes 18 mil toneles por hora, es algo tremendo. Tenemos que componer eso, hacer el mantenimiento y empezar entonces a balancear con tanques de almacenamiento en los barrios, poderle dar agua a la gente que ahora sale a las 5 de la mañana, 3 de la mañana a velar el agua y tenemos que solucionar eso. Otro problema, según el estudio, que afecta a la población de la capital es la infraestructura. Estas son las propuestas de González. Tenemos que hacer muchos muros de contención, caminamientos y sobre todo en las áreas precarias, que es ese cordón de pobreza, esa ciudad gris que nosotros vemos. Tenemos que hacer esas obras para que se evite que cada lluvia que se tiene esté la gente con el flato de que la casa de arriba se va a venir sobre la de abajo y viceversa. Grandes desastres suceden en esas áreas y ahí es donde tenemos que hacer mucha obra también de drenaje, porque el drenaje pluvial, es decir, el drenaje de lluvia, al no existir genera ese empanzamiento, digamos, esa absorción del agua en la tierra, en las laderas y son lo que ocasiona esos grandes desastres que padecemos en Guatemala. Entonces, mucha obra de drenaje, caminamiento, muro de contención para llevar una vivienda digna a toda la gente guatemalteca que vive en esas áreas precarias. En esa encuesta, los entrevistados no dejaron fuera el tema del transporte público. Extender el transmetro, necesitamos llevar el transmetro a las áreas residenciales donde la gente vive y donde la gente tiene su carro, pero también en el transporte urbano tenemos que entender que hay un desorden absoluto. Hoy la gente paga hasta cinco quetzales, cuatro quetzales a las tres de la tarde, hay un desorden, no se sabe cuál es la tarifa autorizada, la legal es un quetzal, la gente compra una tarjeta de transurbano por diez quetzales esperando ocho viajes que son la tarifa autorizada y al segundo viaje tiene que estar préstandosela a alguien, a un facilitador para que se la preste por cinco quetzales para poder llevar su viaje. Tenemos que poner un orden, no podemos seguir de esta forma, han proliferado ruleteros, piratas, mototaxis, que está bien que den alternativas de transporte, pero se tiene que tener un orden con todo eso y el usuario tiene que tener una mejoría en el transporte. Y otro problema que afecta a todos en la capital es el congestionamiento vehicular, ante lo cual respondió Roberto González. Guatemala solo tiene un solo corredor que es el que está desde que se fundó la ciudad, que es prácticamente la Roosevelt, la Liberación, los próceres, Carretera El Salvador, es el único lugar donde no hay barrancos del valle entre el este y el oeste, ahí pasaban las carretas, pero entonces donde sí hay barrancos nunca se construyeron ni puentes ni túneles para poder tener una movilidad este o este, por eso es que la infraestructura tiene que ir en esa línea. De norte a sur tenemos muchas avenidas, lo que tenemos que hacer ahora es como hacer un totito, cuando uno juega en el totito solo tenemos un corredor este o este, ahora hay que hacer la segunda, que es como hacer el totito, eso es lo que yo le explico a la gente que hay que hacer de cara al futuro. Mientras, el 55% indicaron que les preocupa la inseguridad. La Municipalidad de Guatemala tiene que meterse al tema de seguridad, tiene que proveer información para que se contribuya para la captura de los criminales, tiene también que tener programas preventivos para que no surjan delincuentes. Aquí la Municipalidad tiene todos los programas de dignificación en vivienda, en áreas de espacio, para que no se viva de forma sin nada, que no exista la hostilidad que genera la delincuencia y sobre todo, tal vez lo más importante, ser una máquina de generación de fuentes de trabajo. El gobierno local y la MUNI tiene que medirse, todos los esfuerzos que haga, tiene que medirse en qué tanto trabajo le ha generado al guatemalteco. Ha llegado el momento de hacer una pausa, pero volvemos en breve. Hoy se realizó la Cumbre Empresarial del Sistema de la Integración Centroamericana SICA. El evento fue convocado por la Cámara de la Industria de Guatemala. El presidente guatemalteco, Jimmy Morales, participó en la inauguración de la Cumbre Empresarial del SICA. También estuvo presente el vicepresidente de la República, Jafet Cabrera, ministros representantes de Cámaras Empresariales, inversores y empresarios de toda la región. El objetivo de este encuentro empresarial es fortalecer la promoción de negocios, comercio e inversión en la región. En Cámara de Industria sabemos el valor que tiene el trabajo en conjunto con otros países y especialmente la necesidad que hay de fortalecer la integración entre los centroamericanos. Cuando hablo de esta integración no me refiero solamente a los países, sino también a un estrecho trabajo entre el sector privado con el público. Numerosos casos de éxito existen en países a nivel mundial que al implementar buenas prácticas y alancas públicas privadas han potencializado el desarrollo de sus economías. De acuerdo a Focus Economics, para este 2019 la economía centroamericana puede crecer un 3.4%, pero si logramos dejar el individualismo para continuar trabajando como bloque, estoy seguro que podremos implementar iniciativas que aumenten nuestro crecimiento regional y a su vez nos lleven a generar más y mejores oportunidades de trabajo formal, que al mismo tiempo reduzcan la pobreza y los altos niveles de inmigración que tanto nos afectan a todos los centroamericanos. Los invitados de toda la región discutieron varios temas que giran alrededor del desarrollo económico, entre ellos la economía centroamericana, las alianzas público-privadas, la unión adonera y la migración. Para todos y para todas, son las economías a escala lo que nos brindarán soluciones, pero sobre todo son las correctas decisiones políticas las que marcarán el camino. Hoy más que nunca es necesario potenciar nuestra fortaleza como región, ante un mundo que se enfrenta a grandes transformaciones. La integración regional es el instrumento estratégico para la modernización y el desarrollo de Centroamérica y saben que es lo más importante, es que para nosotros como región no es una opción, es una necesidad. Que cada uno de nosotros contribuya desde nuestros espacios a construir una región de oportunidades. El encuentro fue realizado en un hotel ubicado en la capital guatemalteca, previo a la reunión de jefes de Estado y de gobierno de la región centroamericana. Actualmente Guatemala tiene la presidencia protémpora del Sistema de Integración Centroamericana, SICA. Y precisamente las noticias ahora de orden internacional. El gobierno mexicano se encuentra en negociaciones ante las amenazas de Donald Trump de imponer aranceles a todos los productos que ingresen de México a Estados Unidos. Funcionarios mexicanos han advertido que las medidas con las que amenaza Trump no solo dañarían las economías de ambos países, sino que también causarían que otros 250 mil centroamericanos migraran hacia el norte. Los aliados republicanos de Trump también han advertido que los aranceles a las importaciones desde México afectarán a los consumidores estadounidenses y perjudicarán la economía del país del norte. No está claro qué más puede hacer México sobre la situación, ya que el domingo Donald Trump tuiteó, México envía una enorme delegación para hablar sobre la frontera. El problema es que llevan 25 años hablando. Queremos acciones, no palabras. México señaló que solo tomará ciertas medidas para evitar los aranceles y descartó por completo un acuerdo que impulsa Trump de Tercer País Seguro, que requeriría que los solicitantes de asilo pidan primero refugio en México. También han señalado que hasta el 29 de mayo, México ha acogido a 8 mil 835 migrantes que fueron devueltos por Estados Unidos y que ahora esperan en el país vecino a la fecha de sus audiencias de asilo en las cortes estadounidenses. La amenaza arancelaria fue efectuada por Trump justo cuando su administración ha estado presionando para que se apruebe un pacto comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. Líderes republicanos advirtieron que los aranceles podrían dañar su aprobación. De esta manera finalizamos. Muchas gracias por su sintonía. Que descanse. Hasta mañana.